Este nivel de entrenamiento te presentará las diversas habilidades y técnicas necesarias para superar con éxito las misiones que te esperan. El menú de acción se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. En él se muestran las acciones que puedes realizar y los botones correspondientes. Las barras de la esquina inferior izquierda representan, de izquierda a derecha, el estado de salud y la tensión. El icono de la esquina inferior derecha muestra el objeto con el que estás equipado actualmente y el estado de su munición. La brújula se muestra en la esquina superior derecha. Los titulares de la parte superior de la pantalla muestran sugerencias sobre lo que puedes hacer a continuación. El signo de admiración aparece cada vez que hay nueva información disponible. Usa las teclas de movimiento para moverte y el ratón para mirar a tu alrededor. Para correr mantén pulsada la tecla de correr. Para desplazarte sigilosamente mantén pulsada la tecla de sigilo. Bienvenido a los Estados Unidos, 47. Esta debería ser una misión bastante sencilla. Necesitamos que penetre en un parque de atracciones abandonado, localice al propietario y lo elimine. El objetivo es un tal Joseph Clarence, conocido como el rey de los columpios. Un accidente relacionado con una de las atracciones del parque le obligó a cerrarlo hace pocos años. Nuestro cliente ha solicitado explícitamente que la foto que tiene en su poder sea la última cosa que el objetivo vea. El señor Clarence se ha visto involucrado de alguna forma en una red de distribución de narcóticos, así que puede que el parque aún cuente con alguna atracción. Disfrute del viaje 47. ¿Qué miras, Blanco? Estoy aquí para ver a Joseph Clarence. Nunca lo había oído. El rey de los columpios. ¡Mierda! ¡Ese caraculo! ¿Tienes nombre? Los nombres son para los amigos, así que no necesito ninguno. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Crees que ese blanquito es un poli? No, tío. Estoy demasiado estúpido para ser un poli. Un jodido abogado no es mucho mejor que un jodido policía. ¡Que los maten a todos! ¿Qué coño ha sido eso? Vayamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P zeros! ¡Socorro! 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 ¡igs substance! ¡Socorro! ¡Socorro! соответ birthday! Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro, socorro ¡Socorro! 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 En cuanto consigamos las pelas por este trabajo, dejo esta mierda para siempre. ¡Socorro! 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 ¿Qué coño ha pasado así? ¡Socorro! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que inspeccionarte, Blanco! De acuerdo, estás limpio. Puedo conseguir el dinero, cariño. Ya casi lo tengo en mi poder. El señor Spook lo tiene. Abriremos el parque y será como en los viejos tiempos. No, no, solo unos cuantos días más. Tienes que creerme. No digas eso, cariño. El señor Spook va a conseguirlo, amor. Él es bueno con el dinero. No firmaré los papeles, amor. No lo haré. Tienes que darme una oportunidad más. Tienes que... ¿Pastelito? Cariño. Amor. ¿Ha? 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 ¡Lap luce! ¡Lap luce! ¡Lap luce! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!